Verdad 8. La preparación de América. Desde hace miles de años, América ha sido preparada para recibir a la hermosa Kundalini por varias razas de amor y luz. Son varias las que han contribuido en esta bellísima preparación, entre ellas está la cetácea, halcón cóndor, felina, oso, lobo y por supuesto, los guerreros del arco iris. Justamente como lo mencioné, parte de los guerreros del arco iris encarnaron como cultura inca y maya. Ellos decidieron venir a este planeta a formar parte de la misión para trabajar junto con los hermosos halcones cóndor que fueron los encargados de guiarlos. Ellos por mucho tiempo estuvieron sobrevolando partes del continente hasta encontrar puntos sagrados para establecerse como cultura y empezar a cultivar y preparar cóspicamente a esta tierra. Ellos guiaron a los guerreros del arco iris a Machu Picchu, Cusco, Nazca, Titicaca y a muchos otros lugares donde debían concentrarse para iniciar este bello proceso. Por supuesto, millones de seres de luz en diversas partes de este sistema solar y de la galaxia tuvieron los ojos puestos en este proceso, pues es una misión fuera de lo común, pero como siempre existen entes oscuros que no querían que esto sucediera, intervinieron con sus tensas vibraciones. Verdad número 9. Eliminar América. Voy a retomar un poco lo que ya hemos hablado de la raza reptil. No olvidemos que estos seres se han desconectado de la fuente o de Dios, como le quieras decir, y debido al grado tan bajo de vibración en el que viven, no pueden pasar o subir a la quinta dimensión. Ellos están en la tercera y cuarta y no es posible que puedan elevar su vibración porque viven en densidades bajísimas. Esta es la razón por la que no les conviene que nuestra madre tierra, sus hermosos hijos pequeños y la humanidad pasen a la quinta dimensión, porque justo en el momento en el que subamos de dimensión, ellos dejarían de existir. Es imposible que pasen, es como si quisieras meter la mano en la turbina de un avión cuando está girando sin que te pase algo. Es imposible. Desde hace miles de años han tratado de detener tanto la evolución espiritual planetaria como de la humanidad, pero es imposible que no suceda. Está en marcha y a pasos agigantados. Hace muchos años, estos seres se enteraron del proceso de preparación de América para ser el punto central planetario en donde la humanidad iniciará, iniciará el despertar mundial y comenzaría el brinco cuántico a la quinta dimensión. El proceso era hermoso y armonioso, pero al darse cuenta los seres oscuros intervinieron e hicieron hasta lo imposible por truncar el proceso. Parte de su plan fue conquistar y someter literalmente a América. Estos entes de baja vibración que ya dominaban a las culturas, gobiernos y reinados europeos crearon un plan de perfecto que incluía dos objetivos sumamente maquiavélicos. El primero, destrozar el proceso de ascensión vibratoria de América y de las razas de luz establecidas ahí. La segunda, saquear todo el oro y llevárselo a Europa. Oro que actualmente ya no está en el planeta, pero este es un tema que tocaré más adelante. Verdad número 10. La conquista de Europa. A lo largo de la historia, la raza serpiente ha tenido un linaje que ellos mismos han ido perfeccionando para tener más familia con el objetivo de mantener ciertas habilidades dimensionales para permanecer en la tercera y en la cuarta y colocarse al mando de diversos puestos gubernamentales, financieros, empresariales, eclesiásticos como el Vaticano y militares en todo el mundo. Cuando Europa era quien dominaba los que estaban a cargo de toda la oscuridad que se producía en ese continente, justamente eran ellos. Hasta la fecha siguen siendo, aunque no por mucho tiempo. Los diversos reinados, gobiernos e iglesias crearon la conquista de América. Sabían que era inminente su derrota si no hacían algo para truncar la preparación de las razas de luz y amor en esa tierra sagrada. Enviaron emisarios manipulados por la oscuridad a México, Perú, Guatemala y a otros países donde había grandes puntos de luz y sabiduría cósmica. Todo estaba perfectamente planeado para destrozar la sagrada labor. ¿Te preguntarás cómo lo hicieron? Al llegar al continente, lo primero fue someter a las distintas culturas como la maya y la inca. Exterminaron su ideología y costumbres a través de la violencia y del sometimiento. Hubo millones de litros de sangre derramados. Les inculcaron una religión falsa y oscura llamada catolicismo. Destrozaron sus ciudades y basamentos. En América no hay pirámides, son basamentos. Las pirámides terminan en pico, como las de Egipto. Esclavizaron a miles de guerreros del arco iris y a otras razas de amor y luz. Fue una era de oscuridad tremenda, algo así como la Inquisición, pero a gran escala. Por cierto, la Inquisición fue un plan también creado por ellos para detener a todos los guerreros de luz y sobre todo a las guerreras de luz encarnadas en Europa, que estaban iluminando a tantas mujeres que les llamaban brujas. Cuando la conquista europea comenzó, destrozaron cientos de basamentos de diversas culturas. De hecho, si visitas alguna parte de este continente encontrarás infinidad de catedrales católicas, pues cada piedra con las que están construidas esas catedrales son las mismas piedras con las que los basamentos estuvieron construidos. ¿Pero por qué destruir los basamentos de estas culturas? Al pisar América eso fue lo primero que hicieron. La respuesta es sencilla. En el planeta existen un sinfín de puntos energéticos y magnéticos en donde se conecta el sol intraterreno del planeta con el extremo. Con el externo, la tierra es hueca y en su interior hay un sol como el que vemos afuera todos los días. Generalmente existen piedras cósmicas o cuerpos estelares que han caído del cielo o han sido opuestas por otras razas de luz en la tierra. Las razas de luz y amor encarnadas aquí en el planeta las utilizaban como una fuente de sabiduría cósmica. Es algo así como los café internet que hay actualmente. Ahí va la gente, prende la computadora, se conecta a la red y empieza a obtener información en un sinnúmero de páginas. Estos puntos de sabiduría cósmica eran justamente lo mismo pero obviamente con un potencial infinitamente superior que el internet y las computadoras actuales. Las razas de luz se conectaban literalmente en estos puntos y les era transmitida muchísima información proveniente del sol intraterreno y del sol exterior. Los basamentos o las que llamamos erróneamente pirámides fueron construidas sobre estos puntos cósmicos pues su función era retransmitir a gran escala toda esa sabiduría. Era algo así como las repetidoras de televisión que actualmente retransmiten a millones de televisores la señal de algún canal. Eran exactamente lo mismo. Los entes oscuros al ver que la sabiduría cósmica era retransmitida a gran escala lo primero que llegaron a destruir fueron esas grandes repetidoras de sabiduría. Esas enormes antenas parabólicas que retransmitían información cósmica. Estos entes oscuros planearon perfectamente su ataque. Destruyeron hermosas ciudades. Obligaron a través del control mental a muchas razas a sacrificar y derramar sangre de animales y personas en ritos oscuros en actos públicos haciéndoles creer que era lo correcto. Ocasionaron guerras y matanzas. Intentaron borrar su sagrada ideología y enseñanza de luz y amor universal. Destrozaron la naturaleza. Masacraron infinidad de especies de flora y fauna. No querían que quedara algún rastro de estas hermosas razas. Pero no lo lograron. Fuimos muchos los sobrevivientes a estos aberrantes hechos. Tú que estás leyendo y recordando esto. Y yo que lo escribí. Fuimos parte de esos sobrevivientes. Su conquista europea no resultó. Seguimos de pie. Nunca nos han vencido. Seguimos aquí y ahora luchando en nombre del amor y la luz. No importa lo perfecto que haya sido su plan. Aquí estamos mirando hacia el cielo. Si seguimos hablando de los actos que los entes involutivos u oscuros han llevado a cabo para evitar la evolución del planeta y de la humanidad, podemos mencionar el majestuoso canal de Panamá. Ese canal no fue construido para agilizar el comercio entre los continentes. Eso es mentira. Fue hecho para partir o rebanar literalmente América. Pues sabían que el paso de la Kundalini sería por ahí. Al cortar el continente, trataron de cortarle el camino a la luz del mundo, a la Kundalini. Pero su plan no dio resultado. Verdad número 11. El oro del planeta. Si hacemos un poquito de memoria, la conquista española en México duró cerca de 350 a 400 años. Durante todo ese tiempo, los europeos que estaban bajo el mando de la raza serpiente destruían los basamentos a su paso y a las razas de luz. Pero esa no fue la única misión que tenían. La otra, y no menos importante, fue robar y llevar a Europa todo el oro que encontraran. Así sucedió. Cualquier objeto, ornamento y yacimiento eran explotados, robados y llevados al continente viejo. Fueron cientos de años en los que saquearon el oro de toda América. Toneladas y toneladas de oro eran embarcados. Parte de ese oro fue el que le dio poder financiero a Europa durante cientos de años. Pero la verdadera razón por la cual saquearon América durante tanto tiempo, fue porque ese oro no se quedaba allá. Era trasladado al planeta de origen de esa oscura raza reptil. Actualmente escuchamos en las noticias los problemas financieros de Europa y Estados Unidos. Las reservas más grandes de oro en el planeta estaban ahí. Ahora ya no queda absolutamente nada. Todo ha sido llevado a su planeta. Esta raza se ha encargado de destrozar a la humanidad, a la tierra y a sus pequeños hijos desde hace miles de años. Nunca se conformarán con todo el daño que han causado, pero su tiempo se está agotando. Ahora le toca a nuestra amada madre tierra Gaia tomar el mando y nosotros a su lado continuaremos luchando en nombre del respeto, el amor y la luz. Verdad número 12. El nanosegundo. Desde el año 1987 hasta el 21 de diciembre de 2012, hay 25 años que son llamados el nanosegundo. Ese lapso también es conocido como el tiempo del no tiempo. Estos años son una etapa en la que la sabiduría cósmica, la fuerza de la luz y el amor están entrando a nuestro planeta de una forma nunca antes vista. Son 25 años para recuperar el tiempo perdido de conciencia ocasionado por los entes involutivos. Toda esta sabiduría cósmica que está llegando al sistema y al planeta es absorbida por el propio planeta, pero también por cada ser vivo que está aquí. Es decir, por ti, por mí y por los millones que estamos encarnados en este momento. Imagina que el equivalente de esa información que estamos adquiriendo en este tiempo es la misma cantidad que la que adquiríamos en por lo menos 100 vidas. El brinco evolutivo es enorme. Actualmente muchas personas se acercan a preguntar por qué se sienten cansados, con sueño, fastidiados, sin ganas de mover un dedo. Pues parte de la respuesta es esta. El movimiento de energías es tan drástico y tan fuerte que afecta positivamente a nuestro cuerpo. Recibir tanta energía universal hace que el cuerpo se debilite por algunos días, pero al final estaremos revitalizados cósmica y energéticamente listos para entrar en la quinta dimensión. ¡Gracias!